La expedición Rósike La relación del hombre y la montaña es tan antigua como la propia humanidad. De los Alpes al Baltistán, las montañas han servido de refugio, brindando protección y alimento a los que se atrevieron a vivir a su sombra, sirviendo al mismo tiempo de frontera y de lazo de unión. Hoy, más de 3.000 millones de personas dependen de ellas para obtener el agua necesaria para su supervivencia. Las montañas son fundamentales para la vida y el espíritu y por ello, debemos preservarlas para las generaciones posteriores. Has escuchado un fragmento del documental El Sentimiento de la Montaña dirigido por Sebastián Álvaro para el programa de televisión española Al Filo de lo Imposible. Porque hoy, hoy viajamos juntos al campamento base del Monte Everest, la montaña más alta del planeta, para recordar a los primeros hombres que se atrevieron a buscar esa cumbre. Fueron al menos tres décadas de intentos, hasta que el 29 de mayo de 1953, hace 70 años, la expedición británica consumó la cima por medio de Edmund Hillary y Tensig Norgay. Y hoy, Arturo Hiko Tengatul activa su máquina viajera para llevarnos hasta aquel momento y para contarnos las historias que se derivaron de aquella hazaña. Arturo, el timón de esta nave está en tus manos. Hola, Toño, buenas tardes. Un saludo para los radioescuchas de Expedición Rosica y Radio Fórmula. La naturaleza humana es de lo más singular, extraña, misteriosa, conocida. El ser humano parece condensar algo de lo que caracteriza a todos los animales, depredadores y presas, águila, león, lobo, reptil, hiena, albatros, paloma, delfín. Y como el catálogo es vasto variopinto, modifico el tema. Los divorcios no solo se dan en los fracasos. Las rupturas en las relaciones humanas se dan también con intensidad en el éxito. El odio y el amor unen y separan. Se paran y unen. Hace cinco días, el pasado lunes 29 de mayo, se cumplieron 70 años de que el neozelandés Edmund Hillary y el serpa nepalí Tensin Norgay escalaron la cumbre del Éveres de 8,848 metros de altura sobre el nivel del mar. Una hazaña que, como ya hemos dicho, causó revuelo universal. Dos desconocidos escalaron el punto más alto del planeta y regresaron de la cumbre glorificados como héroes con un aura de inmortalidad. Ese viernes 29 de mayo de 1953, a las 11.30 de la mañana, Hillary Tensin, exhausto del ingente esfuerzo, tras estrecharse las manos, darse un fuerte abrazo y canjear miradas de alegría, vivieron en la cima 15 minutos de éxtasis, con un mar de nubes algodonosas debajo de sus pies. Una visión que nadie jamás había experimentado a esa altura. Presenciaron extasiados la luminosa y azulada cúpula celeste, la curvatura de la tierra, la línea circular del horizonte, la nítida percepción del silencio de la más remota lejanía, envuelta en el rumor y lo helado de los vientos. En la cumbre del Éveres soplan en conjunción todos los vientos del Asia. Al oeste, los montes Púmuri y el Cho Oyu. Al sur, a unos cientos de metros, el Lhotse. Y a celeste, el Makalu y el Kanchenjunga. Se ponía fin a 30 años de intentos fallidos de cuando menos 11 expediciones. Fue la séptima ocasión que lo intentaba el experimentado Norga y Tenzin desde mediados de la década de los 30. El espíritu de Edmund Hillary poseía tanta nobleza y calidad moral, alteza, grandeza y seguridad en sí mismo, sencillez y modestia, que tras tomar la fotografía de la conquista victoriosa de la cumbre a Tenzin, declinó ser fotografiado. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres habrían resistido no ser captados por la cámara en el momento estelar inmortal de su vida? Ambos, y el inglés John Hoon, capitán de la exitosa expedición, acordaron no revelar quién había llegado primero. En las cercanías de la montaña nacen los pueblos místicos del planeta. El misticismo, por muy elevado que sea, no deja de revelar al ser humano. En Nepal, se insinuó constantemente a Tenzin que afirmara que él, como auténtico hombre de la región de la cordillera del Himalaya, que él había sido el primero en hollar la inmaculada cumbre del Chomolunga o Sagarmata. Tenzin dudó y cedió. Las noticias volaron. Hillary nunca comentó nada al respecto. Más tarde, Tenzin escribió unas líneas que tituló El Gran Misterio. He aquí un fragmento de esa carta. He pensado mucho acerca de lo que ahora voy a decir. Cuando bajamos de la montaña, hubo muchas discusiones estúpidas en torno a quién llegó primero arriba. En Katmandú, Hila y yo firmamos un acuerdo en el que decía Alcanzamos la cumbre casi juntos. Creímos que así terminaría todo. Pero no fue así. La gente siguió inventando historias. ¿Quién llegó primero? Es una pregunta tonta, pues la respuesta no significa nada. Tenzin Norgay escribió además La cuerda que nos unía medía 10 metros, pero yo tenía la mayor parte de ella en la mano arrollada en anillos. Así que solo había más de metro y medio de distancia entre ambos. Yo no pensaba en primero y segundo. No me dije a mí mismo. Hay una manzana de oro ahí arriba. Voy a empujar a Hillary a un lado y voy a lanzarme por ella. Subimos con lentitud, sin interrupción, y entonces llegamos. Hillary pisó la cumbre primero y yo después. En otras líneas añade Muchas personas que han sido buenas y magníficas conmigo han dado importancia grande y falsa a la idea que yo debería haber sido el primero. Les debo mucho a estas personas, pero más le debo a Levers y a la verdad. Si es una deshonra que yo haya llegado un paso detrás de Hillary, tendré que vivir con esa deshonra. Pero yo no creo que sea así, ni creo que, en definitiva, me gane la deshonra por contar esta historia. En la gesta del esfuerzo, brilla el espíritu de honestidad y sinceridad de Tenzin, la serena alteza de Hillary. 70 años después, emociona y admira a la hazaña de Hillary Tenzin. Cómo sortearon peligros al cruzar la cascada del Cumbú. Enormes blocos de hielo y nieve, amontonados en forma de palomitas de maíz, del tamaño y volumen de una casa de dos pisos, que oscilan y se desploman inesperadamente. La peligrosa arista de roca y nieve blanda que enfrentaron casi en la parte final, en la que caminaron lentamente, hundidos en la nieve hasta las rodillas, con un abismo hacia la derecha de 3.000 metros de profundidad, y a la izquierda, en la pared oeste, un precipicio de casi 2.500 metros. Y la tercera coraza del Éveres, el escalón Hillary, que desapareció en 2015, tras un terremoto, escarpada roca de 15 metros, en forma de dado, en la que Hillary descubrió una grieta, en la que apenas cabía un cuerpo. La camproneó de espaldas, clavando un piolet en una cornisa de hielo, con el riesgo de quebrarse y desprenderse en cualquier momento. Ayudó a subir a la repisa a Tenzin, que llegó exhausto, y dice Hillary, llegó como un gran pez al que acaban de sacar del mar, después de una terrible batalla. Como todos los precursores, Hillary Tenzin, con su valor y esfuerzo, al enfrentar lo desconocido, en las precarias condiciones técnicas de aquella época, transformaron lo imposible, en algo posible. El sueño dorado del montañismo, del alpinismo, lo hicieron realidad. Terminaron 30 años de tentativas de ascenso, e iniciaron, sin sospecharlo, un periodo de interés creciente, en el que la comercialización y la tecnología, modificarían la concepción del alpinismo. En 2021, más de 9 mil personas habían cumbreado el Everest, y por otra parte, beneficiaría social y económicamente a India y Nepal, así como las condiciones de relaciones humanas, favorable a los Sherpas. Hillary estuvo en permanente contacto con Nepal, con su iniciativa, se construyeron escuelas, hospitales, puentes y un aeropuerto. En la hazaña de Hillary Tenzin, participaron 409 personas lideradas por Jong-un, 13 eran expedicionarios, 34 Sherpas, 362 porteadores. Tras la desaparición física de estos héroes, Hillary en 2008, y Tenzin en 2014, sus hijos escalaron el Everest, y esparcieron las cenizas en la nevada cumbre. 70 aniversario de un acontecimiento inmarcesible, como la célebre frase de George Mallory, a la pregunta que no captan todos los espíritus, ¿por qué escalar el Everest? Y la respuesta que por siempre flotará en el tiempo y el espacio, porque está ahí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Arturo. Él es Arturo Jicotengatú, decano del periodismo mexicano y un apasionado contador de historias de la alta montaña. Y así, celebrando los 70 años del primer ascenso exitoso al Monte Everest y recordando a los hombres que han dedicado su vida a explorar los confines del planeta. Es como seguimos viajando juntos en la Expedición Rosy. Música 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 Gracias por ver el video.